¿Qué es el guión? Hemos tenido también la colaboración de Sergi Bernal, por ejemplo, que es el fotógrafo que descubrió toda esta historia, que es el máximo conocedor de la historia, Anthony Benages, un montón de documentación, la gente del pueblo de Bañuelos de Bureba, en fin, es que sí, lo he escrito solo, lo firmo yo solo porque el guión lo he escrito yo, pero evidentemente ha habido un acompañamiento de muchísima gente, también de los departamentos de desarrollo de las productoras, que siempre nos olvidamos de ellos, y yo además que he trabajado en uno de ellos muchos años, pero los departamentos de desarrollo de minoría absoluta, de Filmax y de la Astor Media, sin ellos este guión no estaría tan bien como está ahora, sin duda. El libro de Paco es un libro periodístico de investigación, es un libro que parte de la exhumación de una fosa común en la zona de la Pedraja, en Burgos, y a partir de allí se habla de una de las historias que emerge durante esa exhumación, que es que de repente la gente empieza a hablar de un maestro, que tuvieron algunos alumnos que en ese momento aún están vivos cuando se realiza la exhumación, y del cual esta historia ha estado 70 años enterrada, olvidada, silenciada, y de repente es como si al abrir la tierra se abriera esta historia también. Entonces el libro es una investigación sobre quién fue este profesor, quién fue Anthony Benages, por qué llegó a Burgos, qué hizo en Burgos, por qué le mataron, etcétera, etcétera. Y entonces, claro, a la hora de escribir el guión nosotros teníamos ya muchos datos, teníamos todos los cuadernos que había hecho con los niños, teníamos mogollón de anécdotas, mucha documentación que ya nos daba casi una estructura de lo que podía ser ya la película, grosso modo, del pasado, digamos, de la trama de época de los años 35-36. ¿Qué pasa? Que nosotros esta historia siempre vimos que todavía tenía mucha resonancia con nuestro presente, porque al final la historia de Antonio es una historia muy bonita sobre un maestro que llega a un pueblo y que lo revoluciona con sus métodos para enseñar a los alumnos, pero también la historia de una persona cuyo cuerpo todavía hoy no sabemos dónde está. Entonces esto nos llevaba, pues, lógicamente, todo el tema de memoria histórica, de los familiares que aún buscan a sus seres queridos desaparecidos, y por eso una apuesta que ya tuve desde el inicio es que vamos a explicarles la historia de Antonio, pero necesitamos también una trama en el presente para vehicular esta trama del pasado y que nos la traiga hoy en día. ¿Sabes aquello de otra película de la guerra civil? No, no es esto. Es una película de algo que todavía hoy tenemos como una losa sobre nuestros hombros, que son las decenas de miles de desaparecidos que todavía hay por encontrar en nuestro país. Y este era el tema y por eso teníamos que tener una trama en el presente y luego hicimos el juego de ir saltando para adelante y para atrás para ir explicando la película. ¿Cómo has construido el guión para saber cuándo ir al presente y cuándo, bueno, presente, 2010, y cuándo ir al pasado? Pues te puedes imaginar que fue una locura, porque claro, sobre el papel queda muy bien, vamos a ir saltando, sí, bueno, pero cuándo, cómo, por qué, aquí, de qué manera, claro, es un jardín, nos metimos en un jardín y, de hecho, yo te digo, o sea, la historia sí que la tuvimos siempre muy clara, pero de este guión han habido oficialmente 14 versiones, que no es que las 14 hayamos reescrito el guión y mucho menos, tú ya sabes que a veces de una versión a otra cambias una subtrama, de un secundario resulta que eso hay que ponerle un nuevo número y ya está. Pero sí que lo que nos llevó mucho de cabeza es ese ir pasando para adelante y para atrás, que contar en cada momento, cómo ordenar un poco este pequeño rompecabezas, que al final tampoco es que haya un gran misterio en la película, pero sí que queríamos que estos pasos fueran lo más naturales posibles, que no despistáramos al espectador y, bueno, y allí la verdad es que todo el tramo final de desarrollo, el contar con Patricia Fon, que iba a ser la directora y que también ella tenía que, bueno, lógicamente tenía mucho que decir, ¿no?, sobre estos pasos, cómo los haría ella visualmente, etcétera, pues los trabajamos y yo creo que la película quedan bastante naturales la mayoría de ellos. A la hora de documentarte, ¿cómo has ido a trabajar con tanto material previo? Mira, unos materiales muy bonitos que teníamos eran los cuadernos de los niños. Los cuadernos que hizo Antónico en sus alumnos han sobrevivido porque hubo gente valiente que los escondió, también los enviaba a otras escuelas, a su familia en Tarragona. Entonces, las redacciones de estos niños explicaban su día a día. La mayoría de ellas explicaban lo que habían hecho, las fiestas del pueblo, que un día había venido un inspector a la escuela, por ejemplo, se lo sacaba de un cuaderno. Es decir, teníamos una de material y ya que el problema no fue tanto encontrarlo, sino seleccionarlo. Entonces, bueno, pues los trucos que tenemos todos, bueno, trucos no, o sea, los sistemas que tenemos, ¿no?, de los post-its, de los excels, de a ver esto que nos aporta, aquí nos falta emotividad por aquí, este tema, ¿cómo lo podemos tratar?, pues vamos a utilizar este subtrama, este conflicto, esta situación para desarrollarlo. Pero sí, o sea, no había un problema tanto de que nos faltara información. El problema casi fue que teníamos mucha información y teníamos que hacer una película y teníamos que, bueno, que ser muy concretos y costó seleccionarla. Y, por ejemplo, había una cosa muy bonita que es que ellos les gustaba mucho el libro de Platero y yo. Les gustaba mucho, mucho, mucho y lo leían alrededor de la estufa y esto había en redacciones donde se explicaba que era el momento favorito de los niños, de leer ese libro que, no sé, con el que conectaban de una manera muy especial, ¿no? Entonces, esto es solo un detalle, pero decíamos, esto tiene que estar, porque es bonito y, de hecho, está en la película. Hay una secuencia que empieza así, que, lógicamente, vamos a explicar otra cosa, que es un conflicto entre dos alumnos, entre Josefina y Carlos, pero lo ponemos porque nos parecía muy tierno, ¿no?, como el profesor se lo lee, como deja que lo lean ellos, como los niños se enfrentan a ese libro. Y, por ejemplo, la aparición del retratista también es otra cosa que está en los cuadernos de los niños, porque eso les hace mucha ilusión. Incluso en una redacción uno de los niños comenta que el maestro, cuando ve la foto, se ríe y comenta que ha quedado muy bien, que solo uno de ellos ha quedado con cara de bobo. Y esto sale en la película tal cual. Es decir, ya te digo, los cuadernos eran una fuente de anécdotas y de pequeños momentos que parecen muy sencillos, pero que son bonitos, ¿no?, y que te dan una emoción, una ternura muy especial y queríamos ponerlos, claro, todo no lo podemos poner, pues no hubiéramos hecho una serie, queríamos hacer una película, pero sí, sí, había muchos momentos especiales. El problema, y te digo, fue más elegir cuáles que no buscarlos. Pero bueno, al final yo creo que hemos conseguido el equilibrio de cosas que pasan en la escuela, cosas que pasan en la sociedad del pueblo, que también era muy importante ver todos los conflictos con el pueblo, con el alcalde, con el cura, con la sociedad un poco más bienestante de allí. Entonces, bueno, era encontrar el equilibrio entre todas estas pequeñas tramas, pequeños conflictos que habían allí. Y los niños también tenían que tener sus pequeñas historias cada uno, ¿no?, que al final las tienen. Y luego teníamos encima dedicar tiempo también a la trama del presente para vehicularlo todo. O sea, al final fue un ejercicio de síntesis, sobre todo, bastante interesante. Al final es una película de una hora y cuarenta, cuarenta y poco. Y va como un tiro, además. Empieza que ya llega la llamada de la fosa común y ya empieza la película y creo que eso se agradece bastante, que tenga este ritmo tan directo, ¿no? ¿Hiciste algún cambio significativo con el material original? Antoni estuvo dos años en el pueblo. Él dio dos cursos. Claro, nosotros por una cuestión de economía, de narrativa, lo concentramos todos en uno. Entonces ha habido cositas que hemos tenido que faltar un poco a la verdad, pero son pequeñas licencias que nos hemos cogido para explicar bien la historia. Ya te digo, es que es imposible. No íbamos a hacer un documental. Al final tienes que hacer una ficción. Es una historia real, pero al final tienes que ficcionarla. Tienes que inventarte los diálogos. Tienes que inventarte las situaciones, aunque en los cuadernos te expliquen muchas cosas. Tienes que imaginarte cómo es eso, cómo eran estos alumnos. Inventarte conflictos. Entonces, al final, hacemos una ficción. Tiene una gran responsabilidad porque te basas en un personaje real, además en un personaje muy especial. Pero te tienes que tomar licencias porque no estás haciendo un documental. Estás haciendo una ficción. Y lo que quieres hacer es explicar esta forma de la mejor manera posible, la forma más entretenida posible, de la manera que el público conecte emocionalmente con la historia de forma muy intensa, porque creemos que es una historia de esas que tienen que llegar al corazón. Creemos que es una historia que te la llevas a casa. A veces ves una película y allí la dejas. Yo creo que esta se va contigo. Creemos que es eso, que tiene un componente emocional que es la principal arma de esta historia. Es lo que nos pasó a nosotros. A mí cuando me cuentan por primera vez esta historia, tengo la piel de gallina. Cuando leo el libro tengo ganas de llorar. Cuando escribo este guión, muchas veces me emociono. Y mira reescribiendo escenas y me emociono otra vez. Digo, pero ¿qué tiene esta historia? No sé, no sabemos qué es lo que tiene. Pero tiene algo, tiene algo que cala muy hondo. Pero también tiene una parte, creo que bonita. Es decir, la historia es un desenlace triste. No vamos a engañar a nadie, esto no es una comedia. Pero tiene una parte, creo que todo el último bloque final del presente, creo que al final te habla de esperanza. Te habla de esperanza, de la gente que aún busca, de que no vamos a parar de buscar a la gente que está desaparecida y de que tenemos que seguir prometiendo el mar a los niños. Entonces creo que tiene un mensaje muy bonito al final. Que es bonito, que te puede emocionar, que te puede hacer llorar, pero creo que es positivo. Has mencionado que te emocionaste escribiendo alguna de las escenas. ¿Ha habido alguna en concreto que te costara más? En el momento de la detención y cómo después lo llevan a la plaza del pueblo, a esa secuencia también le dimos muchas vueltas, porque no nos queríamos pasar, porque es un momento muy duro. Y si te fijas, incluso no hay contacto visual del maestro con los niños en esa secuencia. Esto es algo que debatimos mucho, porque imagínate si hay contacto visual, si los niños se ponen a llorar. Y claro, aquí hubiera sido una secuencia de cortarse las venas durísima. Entonces sí que, bueno, tenemos que ir con mucho cuidado, pero igualmente, claro, describiendo la relación de los niños cuando lo ven. Son momentos que aún lo pienso ahora y ahora me está subiendo un poco el nudo. O cuando hay un momento que Carlos, que es el niño que vive con el maestro, que tiene una relación muy difícil, le da un abrazo. Después de escribir la carta al padre. Hay momentos que todavía los pienso, o bueno, los veo. Yo he visto esta película ya como 10 o 12 veces entre montajes previos y preestrenos y tal, y me sigo emocionando. O sea, me cuesta aguantar ese nudito que se queda abajo. Siempre lo tengo aquí arriba a punto de salir. Es decir, sí, sí. También estuviste en el rodaje, ¿no? En el rodaje, sí. Cada semana me escapaba una mañana ir por allí. Claro, los rodajes, tú lo sabes también. Si no tienes nada que hacer, es un poco aburrido y molestas en todos sitios. Y no te pongas aquí, que aquí se sienta este, que aquí sales en plano. O sea, es un lugar que yo me gusta ir un rato, pero tampoco voy a ir cada día, porque sin nada que hacer me parece un poco violento estar allí. Pero sí, sí, fui varios días y, no sé, el rodaje con los niños fue muy especial. Enrique Auqué se los ganó desde el primer día. Era como un niño más. Eso se nota en la película también. Y si buscáis fotos del rodaje que hay por redes, veréis que Enrique siempre está haciendo el tonto con ellos. Se creó un ambiente súper bonito y Enrique ayudó mucho a ello. Mira, hay una anécdota que hubo un día que en un rodaje de una escena, en una secuencia dentro de la clase, una de las niñas, de las alumnas, le dio la risa tonta. Que dijo que no puedes parar de reír. Por mucho que te digan que hay que rodar, pues no podía controlarse, ¿no? Y al final pues se sintió mal y se puso a llorar y se fue corriendo. Porque imagino que se sentía avergonzada o algo así. Quien salió a consolarla fue Enrique. Enrique se levantó, salió del set y desde dentro nosotros lo veíamos fuera, abrazando a la niña, consolándola. Enrique, no la coach ni... La coach hacía muy bien su trabajo, no lo digo en contra de la coach, lo digo porque le salió Enrique ser él quien fue allí y al cabo de un rato volvieron, la niña ya estaba calmada y lo hizo estupendamente y la toma salió perfecta. Y quiero decir, es un ejemplo del buen ambiente que se generaba, ¿no? Y que Enrique con los niños desarrolló una relación muy, muy especial. A lo largo de estos años entiendo que habrás tenido muchos maestros en tu vida, pero ¿cuál ha sido el mejor consejo que has recibido por parte de uno? Ostras, es difícil. En bachillerato, que es ahora bachillerato, en mi época era Bupicou, tuve un profesor que me tocó además dos años seguidos de tutor, que se llama Jordi Mir, se llama Jordi Mir, y era un profesor que era como el profesor diferente. Él no abrimos el libro de texto prácticamente para nada. Él nos traía artículos fotocopiados del país, montaba debates, nos ponía secuencias de películas para hablarnos, pues, desde cuestiones morales hasta estética, filosofía. Era, bueno, un profesor con el que además conecté mucho y cuando lo tuve de segundo año como tutor yo me alegré mucho. Y, o sea, tampoco diré que yo me dedique al cine por él, pero a mí ya me gustaba el cine y creo que él me dio como el empujoncito definitivo de decir, ostras, pues, esto es muy interesante, ¿no? Y, de hecho, continuamos manteniendo amistad, nos vemos varias veces al año, quedamos para comer, para ponernos al día. Y una de las cosas que más feliz me hizo a mí del estreno de la película en Barcelona es que le pude invitar y vino al preestreno de Barcelona y vio la película y me hizo mucha ilusión que mi profesor, pues, estuviera viendo la película de un maestro tan especial también, ¿no? Al final, todos estamos donde estamos, para bien o para mal, en buena parte por los maestros que hemos tenido y todos hemos tenido ese, ese o esa maestra especial que nos ha marcado, que nos ha dado ese consejo, que nos ha dado ese empujón y sí, sí, es que también es una película la nuestra que quiere homenajear a este colectivo porque es importantísimo. Yo creo que no lo valoramos lo suficiente por todo lo que nos aporta la sociedad. Yo tengo dos hijos pequeños y pasan más tiempo con el profesor que conmigo o, por lo menos, el mismo tiempo con ellos que conmigo. Es decir, la influencia que ejercen sobre ellos, todo lo que llegan a enseñarles y cómo les forman es imprescindible para la sociedad. Así que también yo estoy muy contento de que esta película sea un pequeño gran homenaje para ellos. Tú también eres docente de guión. ¿A dónde te llevarías a unos jóvenes guionistas? Hombre, me los llevaría al cine, seguro. Y después lo que intentaría viajar. O sea, yo creo que viajar es una de las cosas que más te hace aprender. Te saca de tu zona de confort, te hace enfrentarte a, bueno, a personas, a culturas, a formas de ser totalmente diferentes. Entonces, yo diría eso, que viajen, que se muevan, que se muevan de sitio, que cambien de trabajo, que cambien de zona, de barrio, que no se queden en un lugar aposentados y acomodados, sino que siempre busquen como la novedad, ¿no? Es tener la, ¿cómo se llama? La curiosidad, ¿no? Siempre despierta. Yo creo que es la gran clave que hay que tener. Siempre esa curiosidad, ese querer aprender algo nuevo, descubrir algo nuevo. Da igual lo que sea. Puede ser un grupo de música, puede ser un libro, puede ser un director de cine, puede ser una ciudad. Da igual, pero mantener esa llama viva de la curiosidad, yo creo que es lo, bueno, para guionistas o para cualquier persona, ¿no? Pero creo que es lo más importante. Y para finalizar, ¿cuál ha sido el mayor aprendizaje que te has llevado de esta película? Pues fíjate, yo, claro, en nuestra familia, también tenemos algún caso de familiar desaparecido, pero es una cosa de la que nunca has hablado mucho. Y yo, no sé, o sea, siempre lo he visto como algo normal, ¿no? O sea, mis abuelos no nos hablaban, no nos hablaron de la guerra ni de la posguerra, ni... Entonces era como algo muy normal. Y con esta película lo que me he dado cuenta es que este silencio, que fue un silencio en parte impuesto por un régimen, pero creo que también hay una parte de silencio autoimpuesto, quizá como mecanismo de defensa, ¿no? Para no revivir según qué cosas que tuvieron que vivir nuestros abuelos o bisabuelos. O sea, una de las cosas que he aprendido o que me he dado cuenta es del peso de este silencio. Es un silencio que se ha normalizado y que de repente, o sea, se está rompiendo y no deja de ser sorprendente, ¿no? O sea, lo entiendes, lo comprendes, que haya este silencio, pero dices, pero cómo puede ser, ¿no? Que mis abuelos no hablaran nunca de nada de esto, ¿no? O que durante 70 años la historia del maestro hubiera estado prácticamente olvidada. No sé. Es algo que me... que me vuela un poco la cabeza, ¿no? Que me hace pensar mucho y que algo que habíamos normalizado también en nuestra familia de repente adquiere otra dimensión, ¿no? Como... Y después hay las ganas de romperlo un poco, ¿no? O sea, lo entendemos, este silencio, pero no puede ser. No puede ser. Tenemos que hablar de esto. Tenemos que hablar de esto. Tenemos que encontrar a toda esta gente desaparecida y tenemos que cerrar estas heridas. Son cerrarlas, no es reabrirlas, son cerrarlas. Es cerrar heridas que tienen que ser cerradas. Yo antes te decía, creo que es un peso que llevamos a nuestras espaldas como país y que no creo que nadie se sienta orgulloso de eso. Ni de un bando ni de otro. Hay una cosa muy bonita que dice Paco que ha dicho últimamente en varios... Cuando ha hablado, presentando la película, que es que tenemos que dejar que los muertos sean de unos o de otros, ¿no? Tienen que ser de todos. Y creo que cuando consigamos esto, creo que como país daremos un gran paso adelante. No se trata de bandos, se trata de humanidad. Ya está. Eso no entiende de bandos. No debería entender de bandos la humanidad. Nos sentimos súper orgullosos porque la historia ya estaba... Había una obra de teatro, hay libros, hay incluso un cómic, hay una exposición muy bonita también. Faltaba la película y creo que la película va... Bueno, está ayudando mucho a que se conozca esta historia que es una historia concreta pero que habla de todos nosotros.